Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, se registra un choque en carretera Colotlar antes de carretera Tezistán, de edad complicada en la zona, lento avance en aviación de paseos solares hacia avenida Vallarta, al igual que en Santa Margarita de Ramón Corona Federalistas, y tránsito pesado en periférico norponiente entre carretera Tezistán y 5 de Mayo, así como en avenida Patria de Alberta hacia Ávila Camacho. Se reporta semáforo descompuesto en revolución al cruce con chemizal. La temperatura es de 17 grados centígrados y el cielo se encuentra mayormente nublado. Pon atención a los vehículos que circulan a tu alrededor. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.